Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos haciendo programas atrasados porque el lunes no hicimos, el martes tampoco. No hubo novedad en el objetivo oficial, salvo una sola chiquitita. Pero no hay, no pasa nada, está todo bien, este país estalla, pero en seguro no tenemos novedades. Las novedades son las que dice el organismo de control. Más allá del colectivo que se metió dentro de una casa en veraza, viste lo que pasó, ¿no? Se metió en un colectivo, Moxa, el tipo siguió, algo le pasó, se ve que le flasheó algo mal, no le llegó el agua al tanque, se mete adentro de la casa. A las 5 horas estaba la aseguradora fijando los daños para indemnizar. ¿Estás escuchando? ¿Qué mejor noticia que esa? Vos te quejás que las compañías tardan. Una de transporte público de pasajeros a las 5 o 6 horas fue y dijo, ¿Cuánto es? A ver esto, todo esto, ya fijamos, a ver, ajustador de siniestro. Muy bueno, eso es una muy buena noticia. Bien, más allá de los choques, el camión con el contenedor que cayó mató a la familia, la ruta 3 que se grieta en Chubut. ¿Sabías que iba a haber elecciones el 22 de octubre? ¿O pensaste que las PASO eran lo único? No, 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 faltan, faltan. Bueno, Allian logró un beneficio operativo de 3.800 millones de euros en el primer semestre del año. Este es el programa que vamos a hacer entre lunes, martes y miércoles, pero no, va a haber otros programas reemplazando estos días para compensar estos días, pero mañana estamos con la DOC y el obrero desde Puerto Madero. Lunch Time, ¿ok? Líder mundial en seguros, Allian, dio a conocer los resultados de sus operaciones durante el segundo trimestre del año y demostró estar en vías de cumplir los objetivos de todo el año, ¿ok? Los ingresos totales aumentaron 4,8% hasta los 85.600 millones de euros. Un buen índice de capitalización de solvencia, 2 de 208% comparado con los 201 al final del último trimestre de 2022. Lé la nota en seguros al día, una locura, es otro mundo. Sancor Seguro premió a organizadores con una triple experiencia, bajo la premisa de brindar a su cuerpo de venta las herramientas a las que le permitan adaptarse a un mercado en permanente cambio. Es que es raro, porque las demás compañías y los productores piensan que no hay cambio. Estos de Sancor están mal. A un grupo de 35 productores de asesores de seguro de todo el país, los llevó al campo del IAE, Business School, Universidad Austral, y comenzó con un recorrido por las instalaciones, activando así la faceta vivencial de la experiencia, para luego dar paso a la académica con un taller sobre oratorio. Y por último, una jornada y media, se focó también en la puesta en práctica y en la vinculación entre los participantes, y después una cena de camaradería. Excelente, bien sancor. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, dicen que permanente cambio, pero, che, las demás compañías... Hola, hola. Permanente cambio. Ya están los balances al mercado. Algunas compañías no lo presentaron. Algunas líderes no lo presentaron. Ojo, que vamos a dar la lista. Te digo, Federación Patronal, una de las cosas. Estamos trabajando a mil con esto. Por eso estamos un poquito demorados. Pedimos perdón, pero siempre damos noticias. Preparate para el primero de septiembre. Preparate para las redes de Seguros al Día. Asegurado, preparate a los programas de Seguros al Día. Preparate para lo que viene. Porque si pensabas que esto era todo... No, esto no es nada con todo lo que va a venir. Preparate las compañías que hacen las cosas mal, que dilatan todo, que se portan mal, que nos ningunean, que nos faltan el respeto, que faltan el respeto al asegurado, a los terceros, que se ríen de nosotros. Preparate. Activo de Federación Patronal. 30 de junio, 624 mil millones de pesos. Siniestros pendientes, 260 mil. Primas, 303 mil millones de pesos. Siniestros pagados, 235 mil millones de pesos. Eso es lo que hay que marcar en el mercado asegurador. Los resultados estos. Por último, G-PASS, la nueva plataforma pensada para potenciar el negocio de los productores seguros. Se trata de la plataforma de gestión de productores asesores seguro G-PASS, que permite la mejora del negocio acerca de nuevas funcionalidades para simplificar. En una encuesta que se hizo entre más de mil entrevistas, y testeó con más de 600 productores, con el fin de conocer en profundidad sus problemáticas y necesidades a la hora de utilizar un activo digital. El excelente. Estuvimos en el CESBI hoy en la tarde, que es miércoles 30 de agosto, que hoy es Santa Rosa. Felicidades a todas las Santa Rosas. Rosa Romero, productora. Ayer fue el día de los abogados, a todos los abogados, que hay más abogados que gente en este país. Y después charlamos del mercado asegurador, lo que está pasando, pero estuvimos en el CESBI. Ahí pueden ver las fotos. Nos vemos mañana. ¡Gracias!